¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito en todo el mundo mundial, Brode BG Podcast, en una emisión más en este mes de febrero, loco, marzo, otro poco, se lo dijo a Jorge Díaz, que anduvo ahí en X, ya cada vez que alguien no hace X, tienes que hacerle X. Yo no le voy a decir X hasta que dejen de usar la URL de Twitter.com. Sigue usando Twitter.com y sale, pero bienvenidos a Brode BG Podcast, está conmigo Folky. Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas noches Asia, buenos días acá de este lado. Felices, contentos, mucho chisme, hay mucha noticia. O sea, hoy amaneció el internet con muchas ganas de aventar noticias, sobre todo el espectáculo, ¿no? Hay películas y setes cositas. Espectáculo, espectáculo. Pero saludos muchachos, bienvenidos. Está también conmigo Agro. ¿Cómo están, mandita? Bienvenidos a su podcast de videojuegos favoritos en español. Qué gusto verlos todos por acá. Saludos. Está también conmigo Asher. ¿Cómo están, amigos? Este, grabando desde la Ciudad de México con un, este, en un 20 de febrero de 2024 con un clima de 22 grados, este, soleadito, aquí en la Ciudad de México. Frío, ¿no? Este, anda haciendo un frío de la verga, dos, tres. Pues es como, como ese solecito que quema de... Sí, 22 grados, ya ahorita está chido, en la mañana estaba de la verga. Sí, ya ahorita ya como se se arregló. Llega la noche, ya dormimos encobijados. Yo, cuando sé que está haciendo frío, cabrón, digo, uno se encobija, ¿no? Pero es cuando ya yo amanezco con el gato en la cara, güey. De que el güey dice, tengo frío, güey, dame calor humano. Así, güey, digo, ah, ya sí. Sí, sí está haciendo frío. Y yo con el frío también meto a Gomecito al cuarto porque, este, pues como que el calor humano ahí, pues por lo menos hace que se... Que le dé más calorcito. Que le dé más calorcito y que le entre el solecito. Y, ¿saben qué está raro? No, este, no he visto ardillas últimamente. Sí, sí, sí he visto. Desaparecieron. Acá también hay muchas a sacar de cartón. Por tu casa, por tu árbol, tal vez no, pero a veces que ando en la calle sí he visto, este, ahí en los árboles y en los cables. Que dicen que es plaga. Que desde ahí en la, en CU. 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 Que tenía... No, está verguísima el mame, ya ahorita hay uno que hace como chiva, dice, voy a hacer una... O sea, como que agarraron y se burlaron. Voy a hacer una porra a las chivas y dice, chivas. No sé. Y está el del Puebla, ese que es el, una del Puebla y nada más sustituye el... Pueblón. No, pone la del camotero, güey. De que se escucha el silbato ese del camotero. Nomás el ruidajo. Ese es gran ruido, el del camotero, eh. Que es un mamezote, güey. Un ruidajo, güey. Pero este... Uuuu. Ya, se acabaron. No pasó nada. ¿Cómo no, güey? Hay un verguero de cosas. De que vamos a retrasar. Vamos a, nada, o sea, como a hacernos para atrás en el tiempo. Un poquito. Hace unos días. Como una semana. Como una, una semanita, un ratito. Pero hay noticias por ahí de que todo, o sea, el Nintendo Directa sonido, ha sonado mucho y etcétera, etcétera, etcétera. Es partners. Ya resulta... Y la gente lo quiere rebajar y cuál. Al, idiotas. Algunos partners han estado chidos. Ayer anunciaron por fin que era Partner Direct. Esto quiere decir que no vamos a ver ningún anuncio First Party. O sea, nada de Paper Mario, nada de Luigi's Mansion. En una de esas, al final... ¿Toma dos? Fecha, ¿no? O algo por el estilo. Porque al Nintendo a veces... Metroid. Es que hay veces que le gusta como bromear. Y hay veces que dice, partner, y solo son partners, y se acaba, güey. Y ya, así, y todos, no mames, no mames. Puede estar tranqui, puede estar tranqui. Porque ya anunciaron, digo, ¿qué son esas horas de anunciar? Digo, yo sé que es horario Japón, pero pues el Pokémon Presents, güey. Pero ahorita tampoco nos sienten bonito. Pero a poco nos sienten bonito de que hay dos. Ya sé, pero, o sea, pues ya anunciaron que va a haber, ¿no? Ahí ves que la industria está como muy aplacada. Y la neta es que ahorita que esté doble, el anuncio está chido. Porque ya tenemos Festín este miércoles. Y también Festín, creo que es el próximo jueves. El martes. El martes 27. Martes 27. Martes, martes, martes. 17. Hablando primero del direct, hay rumores porque ayer el famoso ese Piyoro que tenía en Twitter. Que lo cacharon. Tenía su imagen ahí como de este Piyoro que sale en los juegos de Wario. WarioWare. Él era como el leaker más confiable, podríamos decir, en los últimos tiempos. Pero ayer se le fue. Se le fue o se le fue. ¿Quién sabe? No sabemos un tuit. ¿Quién sabe? Tal vez lo hizo para prender el cerro, ¿no? No más. O sea, como poner un IP desde NOA. Y es así como... ¿Sí? A ver. Pero dicen que es un banda que trabaja en Nintendo, ¿no? Que esa cuenta la maneja alguien que está en Nintendo dentro de la compañía. Yo creo que no están tan pendejos. Más bien es como nomás quieren ver el mundo arder. Pero ayer había unos memes así de esas veces de que están así de noche y se ve a la oficina de Nintendo con las luces prendidas. Nadie sale de aquí hasta que no digan quién fue, culero. O sea, como en la escuela, a mí en la escuela sí me pasó de que a alguien le robaban, no sé, una calculadora y la maestra cerraba la puerta y decía, no vamos a salir al recreo hasta que no aparezca la calculadora. Todo cierra y se ha cerrado los ojos y aparecía la calculadora. Fíjate que a mí sí pasaron así y me recuperaron un Game Boy Poké amarillo. Y afortunadamente, pues sí me hicieron el paro porque dependía de que estuvieran de buenas tu maestro o lo que fuera. ¿Pero supiste quién fue o no? Pues es que ahí lo que hacían era como, a ver, cabrones, después del recreo tiene que estar esta madre aquí. Ah, entonces alguien lo ponía, ¿no? Sí. Ajá. Pero les daban la oportunidad, güey, porque le decían, güey, de aquí no va a salir nadie, güey. Pero vamos a revisar la mochila. Le revisaban la mochila cabrón por cabrón, güey. Entonces, eso estaba chido, güey. Pero también, ¿sabes qué estaba cabrón? Que en mi secundaria sí estaba muy brava la robadera, güey. O sea, si traías Game Boy, tenías que bajar con él en la bolsa, güey. Sobre todo Game Boy Pocket, güey. En la mía sí, no. O sea, no roba. Es que pasó una vez de operación mochila. Ay. De repente un día llegó. O sea, yo llevaba siempre mi Advance. Era prohibido llevar el Game Boy Advance. Eso era sumamente prohibido. Pero de repente un día en la mañana hubo operación mochila. Pero así en el patio, güey. De la escuela de que salías con tu mochila. A ver, a ver, a ver. Y caminabas así en el patio con un maestro. Y el güey abrió tu mochila y revisaba. Y yo con el Game Boy Advance dije, puta. Me lo guardé, obviamente, en el boxer, güey. Y así caminé con mi mochila. Pero todo fue porque encontraron mochilas con autopartes. A la verga. Con unos espejos de unos limpiadores. Y dijeron, güey, yo sí sé quién fue. O sea, sí sé quién robó eso. Pero el güey llegó y aventó la mochila como en un rincón. Y algún maestro la vio y dijo, güey, hay un ratero aquí en la escuela. Y hicieron la operación mochila, güey. Pero todo el mundo escondiendo que el Game Boy, que el Tamagotchi, que este... No sé, o sea, revistas, ¿no? De repente vas tu Club Nintendo a escondidas. Así como de armadura aquí, güey, caminando como porque... En la escuela había un morro que iba, de esos que iba de vez en cuando. Porque obviamente tenía una condición y no podía estar como... No podía estar como asistiendo de la manera tan frecuente como uno, güey. Pero le roban el Game Boy con todo el Game Boy cámara, güey. En la CQ, güey. Y me acuerdo que en cuanto iban a aplicar la de las mochilas estuvo muy cabrona. Porque cuando hallaron el Game Boy con la Game Boy cámara, güey. La habían metido en la bici de mi compa, el Obeder. ¿Héctor? Este, que el güey era el único estudiante de la escuela que iba en bici. Y la dejaba amarrada ahí como abajo, güey. Y la bici atrás tenía una bolsita, güey. Entonces ya los rateros habían sido hábiles al punto de esconder no en mochilas, sino en la bici de otro compa, güey. O sea, y el otro compa, la neta es que Héctor era muy recto, güey. O sea, no era un güey que fuera a robar. Entonces lo querían inculpar o solo querían, güey, esconder ahí el Game Boy con tal de que no los cacharan, güey. O sea, ya era como un ratero nivel 80, güey. Pero sí lo encontraron, güey. Sí encontraron el Game Boy y el batillo ese. No me acuerdo si volvió o no. Pero pues imagínate, güey. Tienes una condición. Ahí me acabrona de que tal vez... Tal vez el güey, pues, o sea, ignoro qué tenía, pero tal vez tenía el güey los días contados o cosas así. Y pues no... O sea, que le hayan... El único pinche día que va le roban su Game Boy. Estaba muy brava la robadera, güey. Yo solo recuperé un libro en la prepa. Así que un día llegué al salón. Saquen su libro. Y yo así como, no mames, no está mi libro. Y en un descanso me metí al salón. Esculqué mochilas. Porque por suerte yo les escribía en las hojas de atrás con lápiz. Les escribía con mi nombre. Dije, güey, por si un día se pierde... O lo que hacían era el calce, ¿no? Pues ya después de eso con plumón... A mí no me gustaba porque pues... En las orillas, ¿no? Se ve bien puteado. Pero después de ese robo... Todos mis libros ya los marqué con plumón en los lomos. Y Sergio del Valle, salón 30. Y así como... Pues sí, güey. Pero sí, eran... Había gente que sí se ve que... Se veía mucho quieto. Era amante de lo ajeno, ¿no? O sea, deja tú que te roben la pluma. Ya es que prestabas plumas y... No te las devolvían nunca. O que te las devolvían mordidas. Yo era el güey que perdía un chingo de cosas, güey. Pero ya después ya... Yendo con este psiquiatra... Bueno, psicólogo ya después vi por qué, ¿verdad? Pero siempre perdía cosas, güey. Y en la primaria mi mamá me hace un collar, güey. Con todo amarrado, güey. Para que no se me perdiera. Y aún así se me perdían las cosas, güey. Y todavía a veces sigo perdiendo cosas. Todavía soy más cuidadoso por experiencias. Pero sí, güey. Sí fue siempre un pedo yo perder cosas. Y de seguro también tenía ya ahí un güey detrás de mí... Que sabía que era bien distraído. Y que me apañaba las cosas, güey. Tatúate la mano como en memento, güey. Sí, güey. Me llamo. Ajá, güey. Me llamo Cristian. Ajá, güey. Oigan, ahorita que estamos hablando... Así es lo de peor, así es lo de peor. ¿Les puedo platicar una historia pendejísima, güey? Échale, échale. Ahí va, güey. Pues resulta ser, güey, que... Que todo el fin de semana estuve como sacudiendo y limpiando mis Skylanders, jugando y la verga. Y de repente saqué al balcón un Skylander que adoro y que amo y que es carísimo el cabrón, güey. Y se cayó. Güey, vean esto, güey. No mames, se van a cagar de la risa, güey. Es una mamada. ¿Se cayó del balcón? Se cayó al balcón del vecino, güey. Y ahí estaba abajo, güey, el pinche Skylander, güey. Y yo estaba así como... Primero dije, a ver, tranquilo, güey. Pues ve, toca la puerta, güey. La verga, güey. Voy, toco la puerta del vecino, güey. Nadie, güey. Puta madre. Y de repente dije, ah, pues me voy a esperar un rato y al rato que vuelvan y la chinga. Y dije, ¿y si llueve, güey? ¿Y si llueve? Ah, sí, cierto. El balcón, güey. Y esta madre se va a la verga, güey. Y seguí tocando y pues no, no habrían, güey, cabrón. Así ya tenso, güey. Y de repente, pues varias ideas tipo Tears of the Kingdom, ¿no, güey? Así como, a ver, voy a agarrar un recogedor, güey. Y lo voy a pegar con otro recogedor, encintarlo, güey. Y lo voy a cucharear para poder sacarlo. Y mi idea fue evolucionando hasta convertirse en... Tenemos una extensión naranja que es larguísima, güey. Porque realmente estaba tan alto el balcón que ni siquiera tres escobas juntas daban, güey. Entonces lo que hice fue gancho puesto en punta de extensión, güey. Y encintar todo con masking tape, güey. De tal manera, güey, que tuviera el pegamento puesto del lado en el que pudiera cucharear. Y ahí dándole, ahí dándole y la verga, güey. De repente, pues simplemente agarró, güey. Y ya nomás así lentamente subí, güey, el pinche. Y así es como recuperé, güey, mi scratch de Skylander Swap Force, güey. Y de repente has escuchado... No, sí, sí. Hay un joven que está... ¿Qué está haciendo, joven? Si el vecino me cachó, pues, ¿qué le digo? Ha de haber dicho, no, pues este amigo sí jugó Tears of the Kingdom. Se entretuvo viendo así a través del balcón, así de la verga. A ver, cómo subía. Ah, mira, ya lo logró. Cuando finalmente lo logré, güey, lo tuve así en mis manos, neta, sí fue un momento glorioso, güey. Sí fue así como, güey, la vida me dio la oportunidad de recuperar esta madre. Porque barato no es, güey. O sea, se me cayó, güey, un Skylander que curiosamente es caro, cabrón. Y pues ya lo recuperé. Y nada más para acabar la historia, qué puto juegazo es Skylander Swap Force, güey. Y probablemente el mejor de la serie de Vicarious Visions. Swap Force es el que le cambias las partes. Las mitades. Estaba chido ese. Ahí estaba el chido. Es lo máximo, güey. Neta, qué puto juegazo. Se sigue viendo increíble, güey. El engine de esos cabrones. O sea, híjole. Y también pensar que los deshicieron. Y que el último juego de esos cabrones es el de Hot Wheels Rift Rally. Que es como el de Home Circuit de Mario Kart. Un saludo a los hermanos Bala de Belan Studios. Y aunque el juego de Swap Force es el mismo director de Knockout City. Pues qué lástima que le fue re mal, ¿verdad? Ahí a Knockout City por... Ni pedo. Por lo menos creo que sigue vivo. O sea, puedes jugar Knockout City con tus compas. Ah, sí. Tienen una versión offline, ¿no? Sí, tienen la versión offline. Ajá, pero ya online ya creo que... Creo que ya no salieron, ¿no? Más bien solamente puedes jugar con tus compitas ahí. Con tus panas. De Cotorra. Sí, se ve que Vicarious Visions, los fundadores, pues, en cuanto vieron el movimiento, dijeron, no, mi buen. Ya me voy. Ya nos vamos, güey. Ya me voy. Y la vemos. Así que ahora Vicarious se llama... Es Blizzard Albany. Es Blizzard Albany, sí, en Nueva York. Es Blizzard Albany. Ajá, que ellos ayudaron a hacer... Sí. Diablo 3, Diablo 4. Sí. Ellos hicieron Diablo 4, ellos hicieron Destiny. Hicieron... Mucho de lo que jugaste tú también de Destiny era Toys for Bob y Vicarious Visions. Pero la neta es que ellos también hicieron Alchemy, que es este engine en el que funcionaban los juegos de Skylanders. Entonces, pues, Toys for Bob usaba el engine de ellos. Y, pues, la neta, muy talentosos, güey. O sea, ellos también hicieron Super Chargers, el que es el que tiene carritos. Y volver a jugar Skylanders solo me dejó claro lo increíbles videojuegos que son. A ver si luego me aviento ahí un stream, porque curiosamente en estos días han subido mucho de precio ya todos. O sea, mucha gente cree así como, ¿cuánto valen mis Skylanders? Si te muestran el Starter y es como de, güey, pues, los Starters, pues, no tanto, güey. El único Starter que vale es la Black Edition de Bowser y Donkey Kong. Sí, hay varios muy caros, sí. También en PlayStation 4 hay unos que ya subieron mucho de precio. Porque la versión de Play 4 es la más, este, buscada siempre de todas las versiones. En este caso, pues, la de Bowser, como dice Tierro, por traer a Bowser y a Donkey, pues, son raronas las cabranas. La Darks, los Darks, con una esquina ahí rarilla. Muy chido. Ahí pronto les hago contenido ahí de Skylanders caros. ¿El último es Imaginators o cuál es? Sí, sí, sí. Bueno, todavía le daban seguimiento a Battlecast, que es uno de tarjetas como un TSG. Pero, este, sí, el último fue Imaginators y cerraron con broche de oro. Gran juego también. No tan cabrón como Swapford. Swapford creo que es el mejor de la serie. ¿Cuál es el que estuvo de lanzamiento en Switch? Sí, estuvo de lanzamiento también. Y ese ya es muy caro, vale como 7000 baros en la versión de Switch. Y el que también estuvo de lanzamiento, pues, es en PlayStation 4, el Swapford. Yo lo compré, de hecho, el mismo día que tuve mi PlayStation 4 en Nueva York. Ese día me hice de un Swapford y lo estaba jugando el otro día. También algunos portales son compatibles y otros son incompatibles. Entonces, luego que les haga el stream les platico, pero probablemente lo haga... O sea, si hago streams de Skylanders, los haga solo de un juego, en lugar de querer como abarcar todo. Porque está cabrón. Ok. Oye, pero ahí regresando al Direct, pues, obviamente hay rumores. Uno, por eso tiene a Cher ahí Endless Ocean, de ese lado. Hay rumores de Endless Ocean. Hay otros rumores de que Game Freak podría estar presente. Y todo el mundo está diciendo que es con Harmonite, que es un juego de Nintendo 3DS. Que también está aquí. Que, según yo, puede que sea eso o puede que... Ay, estaban haciendo... Esa solo es como apuesta de nosotros, ¿no? Que sea Harmonite, pero bien podrían no ser. Sí, según yo, Game Freak estaba haciendo otro juego. Tembo el Elefante 2. No, bueno, Tembo no es tan malo. Salió en Play. Está bien, diría yo. Este es el 2, el Blue World. Entonces, yo creo... O Forever Blue, si lo jugaron en su versión japonesa. Este, juegazos, güey. La neta es que... O sea, pues, como súper en el tema de... Es que creo que acá en América, Arica, no nos tocó los Aquanauts Holiday y todas esas mamadas de Play 1. Para toda la gente que mama la vida acuática, que les mama Sea World, que querían ser biólogos marinos. Ese es un juego que está atendiendo a toda esa raza que les mama. Más que subnáutica, porque subnáutica como videojuego creo que lo hace mejor, pero también es como ficción. Entonces, el Endless Ocean es más apegado a la realidad. Es más la historia de que vas en un barquito y puedes bajar en diferentes áreas. Es más contemplativo, ¿no? También. Súper contemplativo. Es casi, casi como un Pokémon Snap, podríamos decir, pero muy basado en la vida real. O sea, algo como África, también de Play Toto. África de Toto. África de Toto. Que se llama Hakuna Matata aquí, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Qué? ¿Cuál? África se llama Hakuna Matata en... No sé si en América o en Hong Kong. Órale, qué veré. Órale. Sí, aquí está. En Hong Kong se llama Matata. Sí. Arre, arre. Sí, África con K. África con K. Que también es medio rarillo de ver África con K. Sí, la neta, si ustedes son fans de Arica, creadores de Street Fighter EX. Y de muchos juegos ahí. Creo que de los últimos de Dr. Mario, ¿no? Sergio y Dr. Luigi y todas esas madres también los hacían ellos. Ellos también se aventaron mucho de los 3D Classics que salieron en 3DS. Y Endless Ocean, el rumor está fuerte de que mañana lo anuncien. Lo cual también significaría que pinche Nintendo no está publicando juegos de Arica, pero que por lo menos los promueven sus directs. Creo que vamos a estar muy contentos si ese juego tiene una nueva vida. Sobre todo porque hay tantos juegos de Wii que ojalá y tuvieran un lanzamiento moderno, tal cual como lo hizo Another Code y como esperemos que lo haga Hotel Dusk. Entonces, si ese es el último año del primer Switch, creo que vamos a estar bien. O sea, lo único que veo es que si se retrasa el Switch 2, por así decirlo, eso da oportunidad a que tal vez inclusive podamos ver un hardware como una última revisión. A mí me encantaría ver algo como un Switch Lite o LED o algo así, así como ya nomás para milkear el último. A que se enojan. Switch Lite o LED estaría chido. El nuevo no trae OLED y los odio. O también un Switch chiquitito me mamaría, güey. ¿Más chico? Sí, el micro. Así uno de tamaño celular, güey. Tamaño celular, güey. ¿Sabes por qué lo veo difícil? Por los Joy-Con, pero... No, pues no tendría Joy-Con igual que el Switch Lite, güey. No tiene Joy-Con. O sea, no son intercambiables. Pero es el mismo tamaño, pues. O sea, me refiero a que el tamaño del Joy-Con es igual al pad del... O sea, es que, por ejemplo, obviamente no es práctico, güey, el Game Boy Micro, por así decirlo, güey. Porque mucha gente dice, ah, yo tengo manotas. Pues sí, idiota, tienes manotas, güey. Pero tal vez no es para ti, güey. O sea, es más como un... O sea, era más un gimmick. Ajá, es una curiosidad. Ay, la travesura. Y creo que hay como una oportunidad de tener como un Switch de unos 150 dólares, de unos 120. Ahí nomás ya desechables, güey. Ya así de 30 colores diferentes, güey. Estaría verguísima, mi mamadía. Y de ahí de predicciones que tengan. A ver, este... O sea, son third parties. Hay que pensar. Third parties. Después de extraer algo, ¿no? No sé, güey. Yo, por ejemplo, trae algo en el fondo de mi ser que a mí me gustaría a Silksong. Yo creo que cinco años... Ya, yo creo que ya por fin, güey. Porque también así, este, ahorita que estuvo... Que se cumplieron los cinco años desde su anuncio. Ya cinco años ya está bueno. Y si no, pues es lo de Xbox. Es lo de Hi-Fi Rush y Sea of Tips. ¿Pero no sientes que esa banda de Silksong traiga el deal con Xbox desde que dijeron que salía en día uno en la plataforma? ¿Usted en paz? No, no creo que en el aspecto de que después de que te comunicaron la semana pasada lo de Xbox sea algo donde quieran sonar que están, ¿sabes? Yo creo que Switch es donde quieren comunicar que va a estar también y donde más gente probablemente tengan. Yo creo que es día uno en todo, pero Game Pass, o sea, te pagas Game Pass y en los otros te lo venden... Te lo venden la expansión, sí, la expansión como debe ser. Y te doy lo otro, pues es lo de Hi-Fi Rush y Sea of Tips, que yo creo que son los primeros en llegar. ¿Tú crees que la banda ya lo da por hecho y es algo que tú estarías muy confidente de que va a pasar? ¿De ese sí? ¿Qué? ¿De lo de Xbox? No, el de Hi-Fi Rush y Sea of Tips. Sí, sobre todo porque pues Phil Spencer fue el que dijo, los estudios ya muy pronto les van a contar qué onda. O sea, yo creo que ya nada más es darle ese... A mí sí me gustaría que tal vez, o sea, Sea of Tips, o sea, no dudo que corra, digo, corriendo en una Xbox One. Pero en una de esas, lo que se me haría un milagro es que todo el mundo espera, porque eso ya está muy sonado, me encantaría que Delala Studios estuviera con Battletoads en Switch. Sí, eso estaría muy chido. Ese puede ser. Sí, la bronca que hay ahí es que cuando Phil habló de los cuatro juegos, o sea, dos son servicios. Y los únicos dos servicios es Grounded y Sea of Tips. Y los otros dos, dijo, son juegos, son juegos que ya llevan más de un año de lanzados, ¿no? Bueno, Battletoads ya lleva también más, pero en los rumores o no hay mucho Pentiment, muchísimo, güey. Entonces yo creo que... También yo creo que ese... Y Hi-Fi Rush pues ya está minado, ¿no? Hi-Fi Rush, Sea of Tips y Pentiment, esos tres. Ahí ya están hasta las playeras de las plataformas, las de Hi-Fi Rush. Hay que recordar que en las redes de Sea of Tips hicieron ahí como un poema, ¿no? Ahí hay jugueteo. Hay un jugueteo con colores y mencionaban al rojo y al azul. Yo creo que el Nintendo no significa nada, pero lo más seguro es que sí, ¿no? El Nintendero va a estar excitado de ver el logo de Rer otra vez en sus consolas, güey. Sin duda. Eso sí. Y también en Battletoads pasaría, ¿no? O sea, el que sí está muy cantado, como ustedes dicen, es Hi-Fi Rush. Sí, pero es que ya está... Como ya están minadas hasta los artes de las playeras, ese ya está como... Quien inició el rumor, ¿no? Ándale, de ahí se disparó. Y pues esto fue... O sea, Hi-Fi Rush ya tiene el año. Bueno, está por cumplir el año de su salida. ¿Por qué es lo que sale mañana mismo? Podría ser One Day, ¿eh? Pues a veces puede ser... Pues a mí me encantaría que hubiera un anuncio donde tengamos versión física, pero bien puede ser nada más un Shadow Drop y te lo das digital. Yo es que vendería mucho físico, fíjate. A mí me gustaría mucho una cajita de Hi-Fi Rush. Físico le iría bien. De lo de Game Freak, traen un proyecto que se llama Project Bloom, que es como el codename ahorita, ese lo están haciendo con... ¿Cómo se llamaba el del pueblito, Sergio? ¿El que es un RPG o cuál? De Game Freak, sí. Little Town Hero. Es el que están todos. Que calificaron con las nalgas. Hay un proyecto, es Project Bloom, que lo están haciendo con Private Division, pero no han dicho, o sea, como que no han dicho nada más, ¿no? Eso está ahí como... Private Division solo es el publisher, ¿verdad? Porque según yo, Private Division les está publicando a Evening Star, este juego de Penix Big Breakaway, el nuevo juego de Christian Whitehead. Exacto. Ellos publicaron también, este, Oli Oli, World. Simón. Vuerguísima ese juego. Vuerga Axos. Y Kerbal, ellos también publican Kerbal. Claro, el Space Program. Y se lo compraron aquí a la banda de... ¿Cómo se llamaba estos güeyes? Que produjeron con nosotros el concierto de Zelda, Folky. Squad. Ah, Squad, 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 Squad. Squad, Squad, Ajá. Pero sí, yo creo que viene eso. No sé si Bandai, o sea... Bandai se puede subir. No sé, a mí me salió ahorita en la mañana. Saludos, Squad. Como tocando noticias de lo que salió hoy. Hoy anuncian para Game Pass, Tales of Arise, y también para Plus, si no me equivoco. ¿No está Bar-Ice ya, hijo? Pero para Game Pass, pues. Ah, ok, ok. Ajá. En una de esas Bandai dice, ahí va Tales of Arise en Switch, ¿no? Sí, porque no salió, ¿verdad? Ese solo salió en... No, solo salió en Xbox y en... Eso suena muy probable, fíjate. O sea, a mí me suena... Porque como hoy salió el anuncio de eso, de Game Pass, y eso podrían como... Tales of Raúl Arise. Tales of Raúl Arise está... El negro. Bueno, ayer yo no sé de dónde salió, ¿verdad? Que estábamos viendo Diskelding Ring en Switch. Yo, o sea, ojalá pasara, pero... Pues está en un mame ahí, que ojalá, y sí, pero se ve difícil, ¿no? La una de esas es más bien... Yo creo que es Pesadillitas 3, el de Bandai. Díselo Narcán 3. Ese se ve más para Switch 2, ¿no? Yo creo que es Pesadillitas. Ajá. Oye, Sergio, pero fuera de pedo, el del Pokémon Present, según tú, ¿va a decir algo? Ahora nos vamos a Pokémon Presents. O sea, de Direct, nada más para cerrar Square Enix, hay gente que pide Dragon Quest X offline, en la versión occidentalizada. Mañana podrá pasar Dragon Quest 3, 3, 2 DC, güey. O podrá pasar el 3, ajá, podrá pasar el 3. Pero no nos emocionemos, porque luego, o sea, tal vez el partner de Direct está bien tranquilo. En esas es Bakugan. Ahí te digo, Bakugan 3, güey. Vamos a decir Bakugan para quitar excitados, güey. Ahora, por otro lado, hoy en la mañana, bueno, en... Oh, es Intelligent Systems, a mí sí me explica. Le podías poner a Meebo de Fire Emblem y salió... ¿Y Sandland no sale para Switch, ¿verdad, Tierra? Sandland, según yo. Eventualmente, una de esas lo anuncian también. Tal vez, porque hubo gameplay esta semana, ¿verdad? Ayer salió el tráiler, ¿no? Ayer, antier. Salieron gameplay en estos días. A ver, deja cheque. Es puro batalla de cochecitos contra monstruos, güey. Sí, pero lo malo es que otra vez es igual que... Si es solo... La I4, PS5, Xbox Series, esa fórmula de Bandai ya... ¿De los cochecitos? No, deja tú... De como pelean todos los monos, güey. Todos los juegos es el mismo mono, los mismos... Sí, o sea, el gameplay pasado era así. O sea, muestran el combate de los personajes y es... Ah, mira, igual que Naruto, igual que Jujutsu, igual que Demon Slayer, igual que... O sea, trae eso de los cochecitos como un extra. Pero todo el combate ya es igual, güey. O sea, por eso Jujutsu Kaisen oficialmente el fin de semana llegó a cero jugadores en Steam, güey. Así, cero. Hay cero personas jugando Jujutsu Kaisen. Es una mierda ese juego, güey. Ajá, güey. Su selección de personajes es un Excel, güey. O sea, cuando te metes a Naruto... Neta, es un Excel. Cuando te metes a Naruto o los caballeros, te pones sobre el personaje y aparecen, ¿no? Ahí animado, güey. O sea, en Jujutsu es... Es una lista. Es una lista de personajes. Es textos. Es un Excel, güey. Es un cuadrito así de Excel. Y te ayuda a su... Y ni siquiera... No se ve ni la carita o un avatar, nada, güey. Ni la sombra, nada. Es un... O sea, creo que Bandai ya... Esa fórmula pronto se le va a ir a la verga, güey. O sea, el último de Naruto... Sí, muy verga Naruto de que trae todo, pero dices... Güey, ya. O sea... ¿Qué sigue, pues? O sea, yo sé que pegan mucho esos juegos, pero... O sea, que el que sigue entiendo... Ya no puede haber otro Naruto, güey. O sea, ya se quemaron compilaciones de Naruto enteras, güey. Ay, Boruto lo retrasaron, ¿no? No sé qué, güey. ¿Qué? ¿El anime lo iban a atrasar? ¿El manga? Ah, ese está atrasado. El anime está atrasado porque el manga, este... Pues ahí estuvo a punto de... No, estuvo a punto de valer madres, pero... Medio lo salvaron. Medio lo arreglaron ahí. Pero... No sé, ahí Bandai... Ojalá algún día recapacite, este... De que pueda hacer cosas bien verga como Tekken en lugar de seguir haciendo Jujutsus bien cule. La neta, güey. O sea, sí. Y aparte llega... El pedo de ese juego de Jujutsu... O sea, para hablar un poquito del contexto. Llega cuando ya se acabó la nueva... La última temporada de Jujutsu. Y toda la última temporada ni siquiera está en el juego, güey. O sea, todo el juego es de la primera temporada de hace dos años. Entonces... Pues es como jugar outdated. Algo que... Pues hicieron ahí con las nalgas. Se sentaron y... Eh, ahí está. Salió el Jujutsu, güey. Por sea, Curset Clash o no sé qué es. Fregados, pero... Yo digo que con Silkson vamos a quedar como payasitos. Si sale Silkson, ojalá estaría chico. Ahora, del otro lado... Si sale Dragon Quest 3, yo sí de backflipeo, amigos. Está bien, está bien. Silkson está chido porque pues ahí anunciaron Hollow Knight en su momento. Switch fue la plataforma de Hollow Knight. Ay. Del otro lado, Pokémon Presents es el próximo 27 de febrero que se festeja el Día de Pokémon. Es oficialmente el Día de Pokémon Day 2024. Y es una transmisión a las 8 de la mañana que ojalá... O sea... O sea, nosotros vamos a cubrirla en podcast o en vivo. Pues de ahí al podcast así seguido. Ahí vemos. Sí, sí, ni pedo, ¿verdad? Ahí seguido. Bueno, vemos. Pokémon Presents ha tenido fama de que tiene un anuncio chido y los otros pues son de Pokémon Goat, Pokémon Café, Pokémon Masters, Pokémon Sleep, Pokémon de huevos. Y a veces traen metido ahí un anuncio de juegos de consola, ¿no? O sea, eso es lo que viene. Los rumores indican... Había hace unas semanas que era Gold y Silver. No sé si en versión Let's Go o un remake de esos dos. O Pokémon Blanco y Negro que me suena a mí el más... Estaría padrísimo el de Yoto, ¿no? La banda excitada justo con Gold y Silver porque en el Presents cuando entras a ver el... Como la programación de dónde va a ser el Presents en el tag. Está taggeado Pokémon Gold. Entonces la banda pues ya empezó. Ya sabes de... Ay... ¿Quién sabe? Pues quién sabe cómo dice tierra. ¿Cómo se llamaría Maril y Pichu? ¿O qué? ¿Let's Go Pichu? ¿Let's Go Chicorita? Let's Go Pika Blue y Let's Go... No, yo le pondría Let's Go Ho y Let's Go Lugia o no sé. No, pero pues ya el nombre es con Pokémon, ¿no? Es con Eevee y Pikachu. Entonces... ¿Quién sabe? Tal vez le ponen Let's Go Pikachu Gold y Let's Go... ¿Quién sabe? A mí me gustaría más Black and White. Legends Gold. Me muero, güey. Legends... Si va a flipeo. ¿No? Legends Ho. Legends... Me cago. Conociendo a Pokémon Company son capaces de poner otro juego que se vea como las nalgas, güey. Ah, eso ya está. Va a pasar, güey. La gente que cree que Palvor les hizo... Nada mames, va a estar igual de culero. Les hizo lo que el viento a Juárez, que yo nunca he sabido qué vergas le hizo el viento a Juárez, güey. Es que ahí da la vuelta. Pues nada, pues no lo despeinó, güey. Ajá. Ah, bueno. Ahora, creo que mis expectativas con Pokémon Presence no son siempre muy altas porque nos han acostumbrado a eso, güey. Detective Pikachu 3, güey. No mames, yo creo que... La peli. Es más, yo creo que Ryan Reynolds vio el juego 2 y dijo, ahí se ven. Ahí muere, ¿no? Ahí muere, ahí muere. Nueva generación no es, pero bien podría ser Black y White. O también me emociona mucho lo que dice Adro de un Legends, estaría padrísimo. Legends es darle el beneficio de la duda muy cabrón a Gameplay. Sí, claro. Oye, ¿la novena hace cuánto la anunciaron? ¿Dos años? ¿Cuál, la de cocodrilitos? Scarlet. Scarlet y Violet fue hace dos. Creo que tiene tres del anuncio. Una décima, ¿no? ¿La ves pasando? Todavía no. Me encantaría. No, 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 porque todavía este año te queda TSG, Adro. Todavía. Sí, estaría verguísima. Ajá, o sea, todavía tienen que ser. O sea, acuérdate que ya, o sea, es muy predecible, pues. O sea, ojalá no fueran predecibles. Pues nomás conocemos la de, la de, ¿cómo se llama? Terlatforces, la nueva expansión. Faltan las de fin de año, las del segundo semestre. La neta sí estaría increíble. Let's go en Yoto. No mames, podría ser Togepi y Pichu, ¿no? O podría ser este... O también lo que dice Tierra también no suena tan descabellado, ¿eh? De que pongan a Joy, a Lugia. Es que un Pichu, ¿qué tal? O sea, un Pichu y un Togepi, ¿qué tan populares son en el fan? Tomame, Togepi, Togepi, a mí me mama, güey. Mi pipí, es que el problema de eso... Mi pipí, pipí, agarra mi pipí. O sea, el problema de Pichu es que eventualmente, o sea... Mi Pichu. Gameplay, gameplay y así como guays. Llevar un Pichu es bien inútil, güey. Pichu de L.A. Y llevar a Togepi, doblemente inútil al principio. Eh, güey, dile eso a esta mujer. Ah, pero ella lo traía cargando en su mochilita. Sí, sí. Traía un, traía un, el Saido que es un... Que sea un hombre ni un espión. Oh, güey, let's go, let's go Saido. No mames. Let's go Saido que está allá, a ver. Que ya anunciaron más capítulos de Concierge, ¿eh? Sí, ya están produciendo Concierge más episodios. Yo creo que nunca pararon, ¿no? Eh, probablemente no. Más bien, yo creo que les dieron ya fecha, ¿no? Ándale. No sé si van a tardar un año más, o ya estaban medio hechos, o... Que, pues ya sabes cuándo se supone que tardaron con los primeros. O sea, como tres años, o cuatro años. No más, según yo, güey. Cuatro años. Pero yo lo que me imagino es que creo que también era un equipo así súper pequeño. Creo que eran como diez personas. Sí, seguro. Yo creo que le van a agregar más lana para que lo salgan más rápido. Sí. Yo aunque sí me excito, solo no pido que sea un let's go. A mí no me gusta el let's go. ¡Jole! Pero entonces, no es tan verga como SoulSilver y... Aparte, o sea, sí vendieron, pero no como un normal, ¿no? No, a mí yo sí vendí un verguero, güey. No, están en top 10, ¿no? Creo que están en top 10 de Switch. Ah, entonces, pues mira... Sí, no, pues ahí valió punto. No, está hecho para... No, está hecho para... No, está hecho para... Está hecho como My First Pokémon. Es como hecho para el güey que creció con Pokémon y que ahora quiere que su... YG, pues tenga como una experiencia similar. Creo que es como Pokémon for Kids, pero al mismo tiempo, pues medio tiene como la... Podríamos decir, todo lo que hace un Pokémon, ¿no? O sea, más bien la presentación es como muy hecha como para Morritos, que es su primer juego de la serie. Tierra decía que un postro Poké en Tournament, y yo... No, pues no, eso no va a pasar. No, pues eso le hizo Jarada. Ahorita Jarada anda con ocho. ¿Quién? Pokémon Pinball. Ojalá que... O sea, bueno, tal vez hay algún anuncio para Switch Online, ¿no? Ahí de... Ah, van a estar disponibles. Pokémon Pinball estaría ahí, increíble. Estaría a ver. Sí, justo Tierra y yo... ¿Pokémonos de cubos? Es que... Juegos de cubo en... Ayer estuvo online el tema de GameCube porque se supone que había juegos que tal vez, este... Que llegaban, o más bien eran remakes, ¿no? Como tipo Batenkaitos o... Pues es que Nintendo ya vio que eso de estar publicando Thousand Year Door, este... En lugar de darles un servicio como Switch Online. Pero no lo anuncian mañana porque... Es de partners. Ajá. Y el martes, ¿qué es lo de Pokémon? O sea, Pokémon Trocei 2. Pokémon... Yo creo que sí hay uno. Café, café, café. O sea, sí hay por lo menos uno de estos tres. Sí hay o Black and White o Let's Go o Legends. O sea, yo diría que de esos tres, a huevo uno de esos tres pasos. Corte A, Mystery Dungeon de 10, pero en versión de Switch, ¿cómo pasó, güey? No, también van a anunciar un tipo para móviles, ¿no? Un tipo, este, algo... Café, mí. Sencillitos, ¿no? De esos que son... Pues es que ya, esto está muy cantado ya. O sea, siempre es Masters, Sleep, Café. Masters, Sleep, Café. Tío, te cagas ahorita que está muy de moda TSG, un nuevo TSG para Switch. No, pero eso ya está. O sea, TSG ya está en el móvil. Es que ya está en la TSG Live. Ahí está la... O sea, pero para Nintendo Switch está. No, porque el chiste es escanear tus tarjetitas. Ajá. O sea, escaneas los códigos QR y pues para el Switch mejor lo vendo en celulares. No, pero según yo sí estaba, ¿no? ¿Según? ¿Por qué? O sea, no, pues metes el código, no necesitas escanear. Metes el... Pero ahí. No, TSG Live no está en Switch. O sea, digo, tal vez no, pero... Pero podrías hacerla así, ¿no? Sí, porque no necesitas escanear. Es que se me hace muy raro que no haya un TSG, o sea, como para su consola. O sea, estaría chido, ¿no? Está en celulares, tiene crossplay. Que lo pasen ahora en Switch, ¿no? Que hagan el port. Eso estaría padre. Estaría chido. Estaría bien, pero ahí no sé por qué nunca lo han... Ajá, güey. Sí, quién sabe. Siento que pegaría mucho, güey. Y de Unite, otro Dragonite vestido de payasito. Ándale, Unite, ¿verdad? Y otro pinche Tyrannitar ahí de gollida. Un Tyrannitar ahí. Un Charizard cool, güey. Mira, yo con Pokémon presentes, la neta, es que sí tengo fe de que por lo menos una de las cosas que anuncien me va a emocionar. No, ahí van a anunciar el Mundial, ¿no? ¿De tierra, tal vez? ¿El de Pokémon? ¡Ay, seguro va a haber cinco minutos de un reel de Hawái y nomás unos lentes poniendo cartas? Vamos, vamos, vamos al Mundial. Que nos lleven. Sí, debe haber ahí. Vamos. Vamos a conocer Hawái. Dicen que es bonito. Hay Hawái. Hay que comprobarlo. Pero, pues, en Pokémon presentes seguramente aquí haremos, no sabemos si es el React temprano o en podcast, pero estaremos ahí descubriendo Pokémon presentes. Sí, de que ahí vamos a estar y ahí estaremos. Y ese día es Pokémon Day. Es que luego también Pokémon Company llega y dice, es Pokémon Day. Va a haber dos horas de raids especiales en Pokémon Go. Y todo el mundo como que... Y ya con eso festeja. A ver, sueltan comerciales bonitos. Acuérdate que han soltado ahí cosillas chidas. Hay animaciones chidas. Y apenas fue, ya ves que fue allá en Estados Unidos, el Pokémon... Uno de Pokémon Go. Bueno, el otro que suena, que hace a ti fue el que nos lo pasó para el Direct, es el de Mario y Sonic en Liga MX. Se filtró, se filtró. Mario y Sonic Olimpiadas podría pasar mañana. Podría, porque tú. Ah, porque es un third party, ¿no? Lo hace Sega ese, ¿no? Ajá, ese lo hace Sega. Entonces, pues, podrían anunciar que sale en junio. Ahí, Mario y Sonic en The Olympic Games. Porque sí, sí, hace falta, ¿verdad? El de Liga MX no era cierto. No, Liga MX, ojalá. Imagínate, Mario con playera. Mario y Sonic en Liga MX. Mario con playera de Mazatlán. Estaría verguísimo, güey. Que el otro día con Folky vimos las pizzas Mario Bros, ¿te acuerdas? Ah, sí, güey. No, en el coche que estaba el piche en la moto de Mario Bros. Pero yo también ya las vi esas, entonces. Sí, con Adro vi las pizzas Mario Bros. ¿Cuántas pizzerías habrá con Mario Bros, güey? Que nunca he hecho pizzas Mario, sí, güey. Según yo nunca. O sea, tal vez algún minijuego de... Nunca ha habido un Mario Chef, ¿eh? Debería haber ahí el... Tal vez en Mario Party, güey. Tal vez en Mario Party sí hay uno de unas pizzas. Y Mario Chef, pues sí hay como Chef. Sí, de hecho en Game & Watch. Originalmente no era Mario, era Chef. Y ya luego le pusieron ahí. Hablando de Mario Party. Ese. Lex, ahí está. Ese es Lex. Ahí está Lex, güey. Sabana bien competitiva, ¿verdad? Que no acepta perder, güey. Pues que también Lex se pone bien nefasto, güey. Es Lex, güey. Y tierra que dice que siempre ha sido muy violento Mario Party. Es muy violento Mario Party, güey. Pronto jugaremos hasta con micrófono Mario Party, güey. Porque hay desde el 4, el 5 y el 6. Creo que 5 y 6 usan micrófono. Para los pelos. Horrible el micrófono del GameCube. Porque, o sea, te dice... Güey, ni siquiera te detectaba bien la voz. O sea, era una... Está bien mierda. En Otogi también se usa, ¿no? En Cosama, sí. No, Otogi es sexo. Odama, no. Odama, Odama. Odama, Odama, Odama. Sí, sí, sí. Y el que es pinball. Ojalá saliera Odama Rimbardo. Pinball feudal, güey. What a concept. Oye, hay noticias hablando un poquito cerca de... De SEGA. Por ahí ya salieron como... Pues los reportes de cómo van a ser estos juegos triple A o super triple A que dice SEGA que está haciendo. Que son Crazy Taxi y Jet Set Radio. De lo que se habla de Crazy... Por ejemplo, Crazy... Los dos son games as a service, ¿no? De alguna manera funcionan como juegos como service. Y todos así de... Ajá. El de Crazy Taxi dicen que es como un tipo... Es como un Tetris 99. Y que va a tener dentro del juego colaboraciones con franquicias y etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Con que tenga KFC y el soundtrack de... Y ya nomás van saltando. Parece muy chido, güey. Y de Jet Set Radio dicen que el gameplay es muy similar como algo tipo Fortnite. O sea, que hay como disparos, pero también estás ahí releando y también... Y grafiteando. Grafiteando. Es lo que dijeron acerca de esos dos juegos. Yo creo que no los vemos este año todavía. No, yo también no creo, güey. ¿Sigue existiendo Offspring, güey, o no? Sí. Se acabó el disco del año pasado. También es que... Vienen aquí al Vive la que cada dos años, yo creo, güey. Pero yo creo que el soundtrack sí va a estar enfocado otra vez en el punk rock, ¿no? O sea, me imagino que en Top Spring y Bad Religion, pero también va a haber como agregados nuevos, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez aplican la Guitar Hero Live, que es que ponen covers para que la gente pueda streamear. O sea, también van a hacer... va a haber streaming mode, me imagino. Sí, sí, sí. Pero estaría chido que pusieran unas genéricas o que pusieran esa de The Offspring tal vez en versión instrumental. Ándale. Chido. Que nada más escucharan los guitarrazos. Es que, güey, Crazy Taxi sin Offspring no es Crazy Taxi. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo creo que ha vendido más Crazy Taxi que los discos de Offspring. Y en temas de licensing, tenían un chingo de cosas, güey. Tenían KFC. Tenían Dominos, sí, no me equivoco. Creo que había Dominos y también había unas de... Había una bebida, no me acuerdo cuál. ¿No era es que era Mountain Dew? Tal vez, ¿no? No, en esa época no tanto. Era otra como verde también. Sí, porque el otro día estaba jugando SSX 3 y todos los anuncios están volteados por las licencias. Es así como, ah, si lo estás jugando fuera de la temporada donde salió el juego, los anuncios los voltean. No, pues ahora que estoy jugando el Death Stranding, el director Scott, yo no sabía que ya quitaron ahí la bebida esta verde de una M, güey. Dice, ah, ya la quitaron, güey. Una de una M, güey. ¿La quitaron? La quitaron ya y ahora tienen su marca propia, güey. Órale. Órale. Que nos patrocinen. Saludos. No, ahí Adro ya le bajó de 10, ya le bajó a 8 o a 7, güey. Puede ser que sí, bro, güey. A ver qué más tengo de noticias. Ah, mira, bueno, lo que habíamos dicho de Game Pass, los juegos que llegan, fíjate que no está nada mal, o sea, llega Bluey, yo no sé, es el mismo juego. Pega mucho el perro. ¿Qué pedo con ese perrito? O sea, yo no tengo mucho contexto, pero sé que es muy padre la caricatura, ¿no? Les mamas. Según yo, es como el nuevo Peppa Pig, ¿no? Es como el nuevo... Pero que tiene mensaje chido, por ahí he visto clips donde al parecer hay contenido, o sea, no nomás es infantil, chistosona. Creo que sí tiene mensaje ahí chidillo, es lo que tengo. Sí, Bluey. Ya ahorita caricaturas que no tengan agenda no existen, Folky. Educación. Pues está bien. Está bien, a nosotros ahí a veces uno nos quejamos de tal vez que haya agenda, güey. Volteas a ver lo que nosotros veíamos, digo, sí había también, pero luego volteas a ver vaca y pollito, de que comían culos de cerdo y dices... No, pues, por eso. Está bien, güey. Está más chido la agenda bélica y sexual. Vives and Bloodhead, güey. Y luego este Ren y Stimp y dices, ah, pues con razón estamos tan dañados, güey. Chequen. Si quieren saber más de eso, pueden ver nuestro... Chequen 8. Escuchamos, escuchar nuestro podcast de mis juegos favoritos en Podimo, donde tenemos un problema. Hablando de eso, sí, cierto. A la violencia en videojuegos y platicamos justamente de todo eso de Vivis and Bloodhead, etcétera, donde... Que fueron como los que triggerearon, ¿no? Con Mortal Kombat y otros triggerearon ahí focos rojos. Está Bluey del videojuego, ese llega el 22 de Forever. Disponibles ya algo que se llama Return to Grace, que no tengo idea cuál es, perdónenme, no sé cuál es. Luego Tales of Arise, ya está disponible ahorita. Negro Arise, Tales of Raúl, el negro Arise. Luego llega Man Eater. Ah, Man Eater, el de Tiburón Sim. Es el de Tiburón Sim. Y se escucha... Luego... Madden NFL 24, pero solo... Madden, no... Nube, y solo para los que tienen Ultimate. Man Eater. No sé por qué extraña razón está Indivisible de regreso, güey, si ya no existe el estudio, pero pues lo volvieron a poner en Game Pass. Yo ahí lo tengo en Switch y ni lo he abierto, güey. Luego... Un juego que se me estáis, este... Space Engine. Es que ahí es como que no hay exclusivas, pendejo, para Xbox. Y uno que sale hasta el próximo 5 de marzo es Warhammer 40.000 Bold Gun, que es un boomer shooter, que por ahí lo platicamos ahí en el programa que tuvimos invitados a los bordos bastardos. Va a estar disponible en Game Pass, este juego que salió hace creo que el año pasado. Salió Bold Gun de Warhammer. Y... Ojalá y salga Produce. Y ya. Ay, ahora que salga Kabil, Kabil con su serie, de seguro todo lo Warhammer va a ir para arriba, güey. Seguro, hoy hablando de Warhammer, ahí rapidísimo. La próxima expansión de Power Watch Simulator es Warhammer 40.000. O sea, ya tuvieron Tomb Raider, tuvieron Final Fantasy VII. Güey, el otro día Sergio estaba jugando, estaba jugando el pinche Power Watch Simulator en VR, en Oculus. No mames, no mames, güey. Es el futuro. No, pero no viste a quién digo. ¿Por qué no está limpiando la casa real de uno, güey? No tiene, ajá, no tiene nada que ver con Power Watch, porque no son las, este, las madres estas. Pero vi que en MetaQuest hicieron uno de aspirar, que tiene la interacción, entonces te pone como moneditas o te pinta el suelo. Sí, gamification del quehacer, güey. Ya, ya que te hagan también para lavar trastes, güey. Porque a veces da huevo a lavar trastes, uno nomás pone su podcast, pues ya que nomás te dé dopamina de coins o algo así mientras lavas, güey. O sea, imagínate, eres un padre o madre de familia, güey. Ajá. Engendraste, güey. Obviamente te arrepientes, güey. Pero por lo menos, por lo menos le dices a tu hije, le dices, oye, a ver, si sacas todas las monedas te dejo salir, cabrón. No te doy para tu domingo, si no, ni verga. Y por lo menos ahí el gamification te dice, güey, si sigue aventó, sacó el platino de la... De la limpiada. De la barrida, de la barrida. Sí lo vi, dije, áórale, güey. Pues así. Por ejemplo, a mí me interesaría mucho porque siempre fue una frustración mía, güey, de que nunca tuve como el tiempo, la dedicación para tocar piano, güey. Y he visto que en VR hay muchas buenas aplicaciones de que tú tienes tu teclado y como que en el VR te va explicando, güey. Es el piano, o sea, imagínate, güey, te pones un visor de esos y ya tocas una... Un rolón. Un rolón, pero pues también si no lo traes, a ver, tócalo, güey. No, pero obvio, pues el chiste es aprender, ¿no? No solamente imitar lo que te ponen ahí, que eso estaría chido. Está chido, está chido. Eso estaría suave. Te estoy buscando aquí. Oye, ah, lo de... Ayer fue que me lo estaba platicando. No, ahorita hablo de Granblue Fantasy. Ah, fíjate, yo pensé que era en Relink. Hablando de eso... No, es en Rising. Es en el de peleas, pero por ahí ya vi cinemáticas hablando. Bueno, dar contexto. Ayer a Tierra le decía que, pues, digo, no me ha tocado jugar el juego completo, solo el demo de Granblue Fantasy Relink. Que es este RPG que tiene su campaña y aparte el gameplay muy parecido a Monster Hunter. Y ayer vi así un anuncio, un screenshot que decía, este, Tubi llega a Granblue, pero no supe cuál. Y el día de hoy ya aparecieron cinemáticas donde Tubi de Nier Automata llega, pero al juego de peleas, güey. Donde ya es una... Sí, a Rising. O sea, Granblue Fantasy Versus salió y luego se lanzaron la versión Rising, que es como un update del juego original de peleas. Y Tubi, pues, como ya es arroz de todos los moles, menos en otros juegos de ellos. Porque ya salió en todos, güey. O sea, está en todos los filmos. También salió en Final 14, acuérdate. Por eso, pero también está en este... ¿En qué fue? En el... También sale en el de las malgonas que disparan. En el de móviles. En Soul Calibur y en unos de móviles y en unos de cartas y la chingada. O sea, creo que hasta Nike sale, ¿no? En ese, en el de las malgonas que disparan. En el de las malgonas, ¿no? Ese, ahí sale también Tubi. Que, ah, para aclarar, porque mucha gente anda diciendo, ay, no, es que este, me está muy sexualizado este Sterling Blade. Pues es de los mismos, del Nike, güey, de las malgonas a esas. Entonces, obvio iba a pasar, güey. Es verdad. Ajá, güey. Oye, que también está el rumor de que... Nomás volviendo un poquito a lo del direct, de que mañana tal vez Decapolis podíamos ver este... Puede pasar Decapolis. Ese anda muy callado. Ajá, y que, güey, forward con Contra, güey. Órale. Es que tal vez un demo ahí de Contra. Bueno, y el otro, pues es Metal Slope Tactics, que... Ojalá ya, ¿no? Y demo de Unicorn Overlord. Según yo es como Santa Claus, como los papás, güey. Sí, Unicorn Overlord tiene al mundo excitado, güey. O sea, la neta es que también está muy bien. Sé que ya hubo previews de gente gringa. Eso sí, por ahí creo que ya hubo previews de... Los llevaron a jugar de Unicorn. Sí, supuestamente IGN también filtró, o no sé si era una mentira, lo de Ninja Five-O. Porque ya ven que Nintendo publica como juegos raros en su servicio. Entonces, este... Como que le dan preferencia a las cosas que... Como que también sean muy hardcore. Entonces, creo que Ninja Five-O para el Switch Online estaría verguísima. Creo que mucha gente no ha jugado esa madre. Y respecto a lo de Game Freak, más allá que Harmonite, creo que el rumor está en caballito. El Pocket Jockey, ¿no? El Pocket Jockey. Ojalá. A ver, mañana, pero también dura 25 minutos. Y en una de esas... Es mucho para un partner, ¿no? Es mucho, pero seguramente hay uno que van a mostrar gameplay y dura 7 minutos, güey. Y se come muchísimo, güey. Sí es caballito. Un saludo a señor Pixel que mama caballito, güey. No bailes de caballito, güey. Y acá noticias que no hablamos de la semana pasada, pero es nada más para recordarles a todos que Embracer lleva 30 juegos cancelados en solamente 6 meses. Ah, qué chinga su puta madre, Embracer Group, güey. Acuérdense ahí. Y hablando de Embracer, que ellos tienen... Según yo, ellos tienen Borderlands, porque ellos compraron... Oye, qué buen gusto haber puesto Animaniacs de fondo. Se dijo, te mamas. Ah, pero es la de Génesis. Qué buen gusto, güey. Es este Animaniacs. Veo que eres un hombre de cultura. ¿Cómo es la de que él está con los gringos? Este lo compré allá con los Gringos y me costó 20 dólares. ¡Como Gringos! Pero no... Ajá, costó 20 dólares. Bueno, el chido es que hace rato también ya soltaron las primeras imágenes de la peli de Borderlands. Y como un teaser, porque mañana sale el trailer completo. Y, pues, ¿se ve bien? Diría yo, se ve... Yo les pregunto a los fans, ¿les gustó? Yo lo vi bien, por ejemplo, Kate Blanchett se ve muy guapa, se ve lindísima. Yo no soy tan fan de Borderlands, es como que quiero la opinión de los fans. Pero el director es cool. Entonces, tal vez en una de esas está por lo menos divertida. Aparte, ¿cómo se llama el robotsito? Este es... Claptrap. Claptrap, ese. Trae lana. Trae lana en esa peli. Sí, se ve con la lana. Se ve que Pandemia fue la que los chingó para la producción. Pero, pues, ahí está Jamie Lee Curtis y Jack Black. Está Kate Blanchett. Está también... ¿Cómo se llama este? Está Azoka chiquita. Azoka o... ¿Cómo era la esta...? La de Guardian o de Galaxy chiquita también, la niña. Esa ya. La niña. Oye, que hay un rating coreano que por ahí, este... ¿Había sacado Shin Megaten 5? Sí, en Megaten 6.5 Revenge, se llama. Vengeance. Vengeance. Vengeance, perdón. Vengeance. Y luego lo quitaron. Todo eso indica que es verdad. Pues sí, ¿no? A ver. Eso es verdad. Y también lo chido del level... Lo del level 5, lo que estaría chido es que... O sea, mucha gente dice Jokai Watch 4. Que es un juego que tiene mucho de haber salido en Japón. Pero yo creo que como están las cosas de Acapolis, tal vez como un trailer nuevo o una fecha de lanzamiento. Entonces, de Jokai, yo creo que ya no lo van a mover nunca acá. O sea, ya... Yo también. Yo creo que... Es poco probable, pero ojalá. Es que hicieron... O sea, juegos que no llegaron acá es Jokai 4. Es Jokai 1 en su versión de Switch. Porque sí hay una versión de Switch. Y luego la 4.5, 4.5, quién sabe qué. Y luego hay uno que hicieron que era como de una escuelita. Que era como un multiplayer online. Sí, sí, sí. Jugabas con tus pompas. Yo, después de los anuncios que hubo de... Esto es lo nuevo de level 5. Ya ves que está Leighton, está Decapolis, está Fantasy Life, está... Hay otra madre. No me acuerdo cuál. Inazuma. Que Inazuma creo que sí lo van a sacar. Yo creo que ya no van a tocar Jokai porque ya no hay... Ya no hay mercado. O sea, después de años de tardarse. Yo creo que... Ah, y que Piero... Que Piero sí dijo lo de... Lo de Penis Big Breakaway. Entonces yo creo que mañana el mundo finalmente... Pues ya ves que la gente está bien pendeja. Finalmente van a ponerle atención a Penis Big Breakaway. Hasta que Nintendo hable del juego, güey. Entonces mañana yo creo que mucha gente apenas lo va a conocer, güey. Pero lo chido estaría en que... Probablemente mañana lo conozcan con fecha. Porque el juego se supone que ya está así acabado. Casi, casi, güey. Entonces en una de esas tal vez... O sea, acuérdense que también ese juego sale en PlayStation 5, sale en Xbox, sale en Steam. Ahí. Entonces, pues ahí... Mucho ruido ahorita, ¿eh? Del Direct. Ese está, eso. Otra madre nos falta. Uno más. Según yo no hay más rumores del Direct, creo. Sí, no. O sea, de Direct, por ahí va la cosa. Es que son los realistas. Obviamente la banda y otros excitados que ya hablan de Metroid, pero pues no. No estamos en esas. Yo no sé si sabemos todo, como dijimos, acerca de lo de Microsoft. O si siquiera mañana va a pasar lo de Microsoft. ¿Quién sabe? Oye, la otra... Yo no sé en qué momento pasó, pero Gearbox revivió Gigantic. Que Gigantic es un juego de hace como seis años. No sé si se acuerdan que era un juego de... Es como un MOBA, güey. Es un MOBA que anunciaron en un E3. Hasta te daban unas USB por él hasta la llego de tener. Y lo revivió. Es un MOBA shooter de... Mira, busca Gigantic. O sea, lo van a ver y van a decir... Ah, no mames, sí, sé cuál es. Bien, ya te voy a demostrar. Ah, bueno. Ah, ya sé cuál es. Sí, verga. Ajá. En una de esas, tal vez, ¿no? Otros MOBA ahí, de esos que nacieron muertos, güey. Que era como de la época de Battleborn. Es la Rampage Edition, eh. Ajá. Yo no sé por qué Gearbox... No mames, nunca lo había visto en mi vida, güey. Ni yo. No sé por qué Gearbox lo está reviviendo. O tal vez sí, pero mi mente lo borró totalmente. No sé si sea un balazo en el pie para que los destruya en Bracer Group. Lo revivió mi mente, güey. O sea, pero no sé por qué anunciaron en Bracers. Qué bueno que se los guaguearon. Embarazo grupal. Greg Miller. Embarazo grupal. Embarazo grupal. Le está tan bien. Ah, bueno, más. El DLC de Kakarot sale hoy, mañana. Sale mañana y ya es como el último, es el último DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Es básicamente el final de Dragon Ball Z, donde Goku trae el traquecito, el azul. Donde les dice, ahí se ven familia, me voy a ir a entrenar a este morro. Y se va y los abandona otra vez. Ese es el último DLC de Kakarot. Adiós, soy un papá irresponsable. Es papá irresponsable. Sí es. Oye, yo también, o sea, si tuviera que apostar, diría que en el tema del Direct, probablemente antes de Pitch, ¿se avienten algo? ¿O tú crees que Pitch lo resuelvan con puro anuncio, como lo han hecho así de, ah, más trajes? No, yo creo que ese ya está resuelto. O sea, mañana a lo mejor solo... A lo mejor ponen el último teaser, donde están los últimos cuatro trajecitos, los que mostraron la semana pasada. ¿Quién sabe? Yo no sé si ya ahí pararon. O sea, no sé si todavía hay más, güey. O sea, ¿quién sabe? Porque falta todavía un rato para que salga el juego. Entonces, en una de esas no han revelado, no han acabado de revelar trajecitos. Pero pues, habrá que ver. Eso está el reloj de Airbound. O sea, de Airbound siguen haciendo cosas. Ah, el de G-Shock. Es un G-Shock de Mother, que va a salir ahí en Japón. Todo con tal de no hacer un juego nuevo de Mother, ¿no? Puedes vender peluches, relojes, libretitas, todo menos el juego. Bien podría salir un, este, un... Pues sería una gran sorpresa que pasara Mother 3, ¿no? Sería como, por fin le cumplió. O sea, para que al final venda cien mil copias, porque eso va a vender. No, pues Asher finalmente... No, yo creo que si sale Mother 3 vendería más que cien mil. Ahorita ya vendería más. Bueno, sí. Por hype sí podría. Yo creo que hasta el millón llegue. Ajá, por puro ruido que le hagamos todos, ¿no? Ando buscando a ver qué más, este... Qué más pasó, güey, pero... Helldiver no se pudo jugar. El Divo 2 no se pudo jugar, amigos. Mira, fíjate, ahí, pues hablando un poquito de Helldivers, ahorita el... Como que el promedio de jugadores está en 400 mil, ¿no? ¿Hadro más o menos? Ajá, sus servidores tienen un tope de 450 mil. Todo el fin de semana estuvo imposible. Yo no pude ni entrar, güey. El queue más largo que me metí fue de 27 minutos, más o menos. Pero ya, este, entre semanas está, pues, más... Más tranqui. Ayer me tardé como 5, como unos 5 en entrar. Sí, porque lo que dicen es que hay mucha gente que... Que se hacía queuewe en... O queuewewe en las madrugadas. Queuewe, güey. Hacía cola en las madrugadas para que ya... O sea, así casi casi... Ah, me voy a dormir dos horas y lo dejaban ahí y ya despertaban. No, ya había banda que simplemente nunca se salió. O sea, también hubo un mame porque había banda que dije entró y no cerraba el juego. Ah, a la verga. Dice que... Y digo, pues... Pues sí, en este punto está cabrón. Ojalá que ya para esta semana, que es lo que su tierra va para allá con la noticia, pues, generalmente se cumpla lo de actualizar. Hoy sale una actualización. Ya, Play. Hoy sale una nueva. Ayer salió otra. Hoy sale una nueva. Y ojalá dentro de esa venga el ampliar el número de jugadores en sus servers. Y que Play ya les pague ahí servidores. Oye, de noticias ahí, nomás para hacer tiempo, se supone que reportan que Nintendo briefió al third party respecto a lo de Switch 2. Al retraso porque, pues, estaba palabrado que era 2024 para finales. Y obviamente no salió con... O sea, obviamente están diciendo que sale probablemente como marzo-abril. Y yo creo que este timing tiene mucho que ver con que tal vez Nintendo no se quiere poner al mismo tiempo del PlayStation chiquito ni del Xbox chiquito. Y creo que quiere darles como su espacio. O en una de esas, tal vez no quiere como revelar mucho con tal de que estas dos no alcancen como a decir, ah, yo también lo hago. Ha de tener ahí como un gimmick, este, como especial, ha de tener algo. Es seguro. Que yo creo que Nintendo se quiere diferenciar de tanto el PlayStation como el Xbox, ¿no? Y aparte de las handhelds se dice que también, este, que este, digo, hay rumor, es rumor, que también Play Pro, ¿no? Play 5 Pro este año, a mí se me hace muy pronto, ¿no? Sería año 4. O sea, históricamente sería correcto. Es que también, sí, sí, tienes razón, güey. Más bien pandemia nos hizo, nos blureó como tres años, dos, güey. Ándale. Me chingó los dos años, güey, y no los contamos siempre. Sí, dicen que el Pro es por GTA. Dicen que es por GTA. Ajá, por GTA. Pero digo, también seguramente GTA 6 corre en un PlayStation 5 normal, ¿no? Pero para qué corren más. El que sí sabemos que medio es es que se supone que hay un Xbox mamadísimo y no sé si PlayStation quiera ser muy inferior a lo que podría ofrecer ese nuevo Xbox Series, como verga se llame. Entonces, tal vez se llama Series Z o algo así, o no sé, güey, como vergas le pongan. Pero doble X. Está cabrón, ¿no? Porque, o sea, hay veces Xbox es como, güey, oye Xbox, pero juegos, por favor. No, güey, ¿qué tal más hardware, más mamado, que no aproveche los juegos, güey? Entonces, ahorita. Pasó con el Xbox One X, ¿no? Pasó con el Xbox One X. Y tal vez ese All Digital Xbox es algo muy, muy mamado, güey. Porque, pues, pero yo no sé si esa es la carrera, perseguir, pero pues seguramente hay un mercado ahí que entendería esa como la consola más potente del mercado. O digo, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? El Xbox One X precisamente hizo lo mismo la generación pasada. Entonces, sería un producto muy similar y también dicen que es de este año. Entonces, ahí hay dos SKUs que, curiosamente, cuando Microsoft publica ese tipo de cosas, lo que hace es que descontinúa. Entonces, en este caso probablemente descontinuarían el Xbox Series S y el X, con tal de poner el único a la venta fuera. Tanto el nuevo Xbox, ese redondo cilindro que vimos mamadísimo, y el portátil. Ah, el portátil, ok. Pero no sé, porque está cabrón. Bueno, digo, sé que hace sentido, pero siendo tu Series S el más vendido, más que el X, quitarlo así de tajo del mercado. Pues que lo quitas y dejas el handheld, güey. Y el handheld corre casi, casi lo mismo, güey. Pero el precio, ¿crees que esté al de un Series S? El Series S estamos hablando que va hasta 250 dólares. Yo creo que estaría como en 300, 400 dólares. Porque se supone que el Xbox portátil hasta no trae, ¿no? Ajá, sí, cierto. Es este híbrido, ¿no? Sí, supuestamente. A la mera sí, entonces podría pasar por eso. Porque yo siento, o sea, al final, porque, por ejemplo, te cuesta que 200, 300, ¿no? ¿Tú dirías? 300. Esos en Estados Unidos, en México. Y es... No lo compra la banda. ¿Aquí cuánto vale el Series S en pesos? Güey, el Series S estuvo hasta en 4 mil barros, porque está en 4 barros. Regaladísimo, güey. Y cortar de tajo una opción tan barata, no sé si Xbox, pero también no sé. Pues es que, o sea, en donde yo estoy, en el mismo canal, es en la mamadota. En esa se ve que está nada de salir la de 2 teras, full digital. ¿Pero tú crees que es un cilindro? Yo creo que sale el mismo puto día que sale su Xbox ese portátil, güey. No, ese es... Salen el mismo puto día los dos, güey. Así como lo hicieron con el X y el S, ¿no? Bueno, no, no. Te tarda un poquito, pero lo hicieron, ¿no? Descontinúas S y X, güey. Saca cilindro y portátil. Y como a la semana, seguramente PlayStation sale con su PlayStation portátil, güey. Ah, el Pro, dices. Pero es que está el Pro, ¿no? Dices que este es el Pro. Ajá, hoy se prendieron un chico con PlayStation Pro. Está bien raro. A mí se me hace muy cerca lo del Pro, porque acaban de revampear el hardware, güey. Así como... Sí, con el Slim, ¿no? Está bien verga. Les voy a platicar algo bien cabrón, güey. Fui a Liverpool. Perdón, Liverpool. Lo siento, güey. Llego. Patrocinanos. Ah, a pesar de la queja. Y casi sigue... O sea, se me hizo muy cagado, güey. Porque sigue vendiendo el Play 5, el que tenemos nosotros. El primero, sí. El primero. Gusto había de ver stock, ¿no? Pero hay un vergo de cajas del disco duro del nuevo, güey. O sea, es así como... ¿What? Ajá, es así como... O sea, del lector, dirías. Ajá, del lector de discos, güey. Es así como... ¿Y dónde está? O sea... Esa idea está bien pendeja. Casi no hay de los... O sea, hay los compradores. Ajá, es así como... O sea, porque fui a buscar Helldivers a Liverpool, a ver si ya no estaba. Y de repente vi así una filita de cajas con el lector de discos, güey. Y bueno, ¿y dónde está el Play nuevo, güey? Y pues no estaban las cajas del Play viejo, güey. Curiosamente, el que no baja de precio es el VR 2, güey. El VR 2 nomás no baja. Nomás no baja de precio, güey. Dicen que lo compras y no juegas porque todavía tienes que pagar más, güey. O sea, falta el Play de ahí, güey. No, mames. Yo hoy me enteré... Yo hoy me enteré que... Que Helldivers necesita de que tengas PlayStation Plus para jugar. En la cajita dice... No mames, no, güey. Que nos malas costumbró Fortnite, güey. No mames, no hay manera, güey. Es que no es Free-to-Play ese. No hay puta manera. O sea, pudiste comprar Helldivers 2, güey. Pero tal vez no puedes jugar en línea nomás porque no tienes el Plus. No mames. ¿Qué es esto, güey? ¿2011 o qué, güey? Sí, es como... Sí, es como... ¡2011! Oye, ahí noticias. Un saludo, Marcito. Hace rato fue el quitame. Ayer lo puse. Saludos, que muri. Ah, ya era. Pero ahí la gente de OnSin compartió este... Perrísimo, güey. Puso un reel nuevo, podríamos decir. Un video nuevo de cómo se ve Kemuri, que es este juego de Ikumi Nakamura y su estudio OnSin. Y es un... Del cual es de Omarcito. Ahí está nuestro amigo Omarcito. Que sale en el video. Está bien chingo, güey. Sí, bien. Sale ahí Omarcito en el video. Entonces, chéquenlo. Ahí, este... Denle un... De Kemuri. Díganles, aquí está Omar Espinosa, Technical Artist. Y dice... Lo va a decir como habla Omarcito. Dice... Kemuri significa... Si no habla. Humo en japonés. ¿Qué hubo padrino? Chau Pajinicho. Y dice... Estamos tratando de tratarlo... No habla así, güey. Estamos tratando de tratarlo como un personaje. Tiene que ser impredecible. Y tiene que tener sus propios... Como su propio movimiento. Reaccionar al jugador. Y es donde está el... Humo es donde están los yokai. Eso dijo Omarcito. Ahí en el video. No, salieron todos ahí varios artistas. Desde la animación. La animación se ve increíble, güey. Todo el arte se ve perrísimo, güey. La neta, qué orgullo que ese cabrón esté participando en ese juego. Y luego Espinosa Kun dice... Gracias por su apoyo. Espinosa Kun. Es que aquí... Si viene aquí en el... Como en la traducción. Dice gracias por su apoyo. Y esperemos que se diviertan. Al día de hoy, Kemuri, pues, todavía no tiene este... Fecha. Pues, ventana. Fecha del momento. Ni producción. Ni plataformas. Pero esperemos pronto... Pero Icomi... Icomi acaba de lanzar un libro también perrísimo. El de fotos. Omarcito nos lo mostró el otra vez, ¿no? El de fotos. El de fotos. Lo quiero. Que anda ahí de loquilla tomando fotos en lugares abandonados. El sueño. Y lo otro... Hace rato, Jeff Kigli compartió que él fue en... En TGS. En TGS hubo ya gente que pudo probar... Pues, un technical demo, podríamos decir. De Kemuri. Y dijo... Está increíble. Entonces, habrá que... Habrá que esperar a más noticias. Yo solo les puse que está chingo. Sí. Pues, son como... O sea, todo el concepto es... Digo, ya lo que vimos. Pero lo que me gusta es como... Son como ninjas modernos, techwear. Y que traen sus máscaras y sus... Todos sus desmadres ninjas. Está verguísima. Y, pues, aparte que pelean contra yokais, güey. Eso está... Pues, creo que es el mame que todo mundo queremos con la cultura pop japonesa, ¿no? Que eso está increíble. Sin duda, güey. Entonces, Icomi le está dando ahí a la directora y todo. Le están dando al clavo, güey. Y nada más, ya me pasaron aquí ya las estadísticas de Steam de jugadores. Mira, el número uno, obviamente, es Counter-Strike 2. Está casi al millón de jugadores. Entonces, muchísimo. Dota 2 sigue vivo. Luego está Helldivers en tercer lugar. ¿Pelota 2? Con 300 mil personas. Luego PUBG. Por más que PUBG, pues, quedó relegado, pero, pues, ahí está. Sí, pobreza madre, no se va de ese... Es China, ¿no? China es el que juega más PUBG, ¿no? Pegadito, pegadito está Palworld, con 230 y tantas mil personas. Y de ahí para abajo es Apex Legends, GTA V, Rust, Baldur's Gate 3, con 100 mil personas activas. Que dicen los rumores que Folk y yo volvemos a Palworld, a Mundo Party. Y de ahí para abajo está Call of Duty, Team 432, Naraka, Warframe. Warframe sigue también ahí parado. No se baja más, güey, tampoco. Nunca se va a ir. Deep Rock Galactic está en cuarenta y tantos mil personas. El mejor extraction shooter de la historia. Gran Blue Fantasy Rolling también está ahí como en las cincuenta mil personas. Elden Ring. O sea, yo sé, porque van a decir... Siempre le tiran a Xbox. Elden o Ringo. Pero, por ejemplo, el otro día leía yo en comentarios de publicaciones de Twitter y de Facebook, que se hablaba de que Starfield bajó mucho su count de jugadores activos. Y mucha gente que lo defiende, o que decía, pues es que ya lo acabaron, ¿no? Y dices, ah, bueno, está bien. O sea, entiendo ese razonamiento, ¿no? Pues también Skyrim y lo siguen jugando como en el juego, ¿no? Pero a la hora que ves el countdown, por ejemplo, de Elden Ring, pues Elden Ring es un juego que también se acaba, ¿no? O sea, eventualmente se acaba y está en casi cuarenta mil personas activas, ¿no? Entonces, sí es así como... No creo que esa sea la justificación, pues, para defender el juego, ¿no? O sea, más bien Starfield... A ver, tal vez regresa, porque creo que le acaban de actualizar lo de los gráficos, ¿no? Creo que hoy sale un parche de lo de la tecnologista DMD de Super Sampling. No sé cómo se llama. No es que mucha banda dice, a ver, ¿qué tal se ve? Y regresa. FSR, ¿no? Esa onda. Y de sumar al dato que dice Tierra, que también en los datos de Steam, solo el 12% de las personas que compró Starfield lo acabó. Entonces, tampoco es un tema de que ni lo acabaron. Yo soy uno y digo, no, lo compré en Steam, pero lo bajé en Game Pass y dije, nada, este juego no es para mí. Eso no cuenta. O sea, no es el tema, o sea, ya para ir cerrando el podcast, más bien, o sea, es como dice Asher, pues, Skyrim sigue estando muy activo, ¿no? Y mucha gente juega de Skyrim. Hoy salió una expansión ahí no oficial muy cabrona. Ajá. Y creo que es más por la calidad del juego que por otra cosa, ¿no? O sea... Se había hecho con amor Skyrim, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que Starfield sea un mal juego, güey, más bien, no es lo que esperaban muchos, que era como el nuevo fenómeno tipo Skyrim, ¿no? O sea, eso es como... Tal vez no es ahorita, tal vez crece a hacerse un mejor juego. Ojalá... Neta, o sea, ahorita tiene 7000 personas activas, güey. Tal vez el set-top, güey, creíamos que, como decíamos, el Skyrim del espacio, pero tal vez no era lo mejor. Tal vez hay que esperar a que salgan los Dragonborn, o sea, las expansiones, los... Eso es lo que probablemente puede pasar. Ahí viene la primera. O sea, ahí me achacaban a mi pobre Destiny, tiene 35 mil personas en Destiny. Ajá, pendejos, ajá, pendejos. Y ahora que salga Final Shep, ahí sí yo regreso. Tiene 5 veces más que Starfield, seguimos vivos, perros, sin hacer nada, pero sigue vivo Destiny 2. Vete a la casa de retiro esa que se llama... Y también la otra, también ahí Jorgito, ahí en el chat nos ponía que es muy normal lo de los que es en internet, sí, pero por ejemplo, nada más para hacer la comparación, el pico de personas en Steam o en el pico de personas de Final Fantasy 14 es casi de 100 mil personas, güey. El pico de personas de Helldivers 2 es de 400 mil, güey. O sea, es un pedo donde yo creo que ni se esperaban. Esa cantidad. Sí, no, es como las enfermedades del señor Burns, güey. Ándale. O sea, la banda se está empujando como puerco atorado a ver quién entra, güey. Yo creo que por lo mismo no han dicho ni cuánto ha vendido, porque no pueden decirlo ahorita, porque de todas esas que han vendido, la mitad, o sea, se vuelvan a andar como en el millón, 800 mil, la mitad no puede jugar al mismo tiempo, por eso ahorita no les convene decir nada. Qué triste, güey. Sí, claro. Que ojalá le estén pagando servers. Persona que respeto es a Persona 3 Reload. Está increíble. Sí, Persona 3 Reload lo respetamos todos. También salió ahí lo de... Bueno, eso ya lo hemos platicado la semana pasada, de que Persona 3 Reload es de los juegos que más rápido se ha vendido en la historia de Atlas. Es así como... Sí, güey. No sé cómo... O sea, entiendo que le gane a Persona 5, no sé cómo lo logró, güey. O sea, no sé si le atinaron al Taika. O sea, en buena época, ¿no? Ajá. Le fue muy bien a Persona 3. Se puso muy bueno Febrero, creo. Es que traen el vuelo del 5, ¿no, Tierra? O sea, yo creo que es como que la banda... Sí, pero no pasó lo mismo ni con Royale, ¿sabes? O sea, es así como... Es que Royale, o sea, sí es lo mismo y no, pero pues mucha banda dijo, ah, sí, nomás salgan ciertas cosillas. Pero yo creo que toda la banda que hypeó tanto el 5, que pues, güey, es un juego desde el Play 3, cabrón. Bueno, aquí no salió, pero es desde el... Y como que... No, es Play 2. Play 3. Persona 5 es Play 3. Ah, digo, Persona 3. O sea, como que siento que es la... Trae la resbaladilla ahí del 5 y como vieron que trae como la misma estética. Bueno, no es la misma, pero es como el mismo cambio. Entonces, como que está increíble. Por ahí vi que ya los de PC ya le hacen mods y les ponen a los yoyos, güey. Dije, no mames, qué verga, güey. Entonces, este... Está increíble. Juega en Persona 3. Está increíble, güey. Está muy, muy chido. Sí. O sea, leyendo también aquí hay un comentario. Dicen que los juegos de Game Pass no venden. Pues en Xbox no. Más bien vendió en Play y en PC. No, o sea, hay que decir las cosas como son, güey. O sea, el juego vendió, pero no en Xbox. Vendió en PC y en Play. Sí, porque en Game Pass lo descargas, ¿no? Pero también hay un modelo de negocio. Pero no es un juego. Pero no es. No es igual. Pero no dirías un juego de Game Pass, güey. Más bien hicieron un deal para que salga en Game Pass, pero vendió en otros lados, güey. ¿No? Esa es la realidad de las cosas. O sea, no es. Sí, realmente el modelo de Game Pass, la monetización va desde el lado de las horas que se juegan. Que también, o sea, no sabemos si estos comerciales que ponen ellos, que dicen ya 7 millones de usuarios o de web vendidos, no sabemos si también incluyen las descargas de Game Pass o eso es un hecho que no incluyen las descargas. Pues en Palworld sí las separaban, fíjate. En Palworld sí fueran. Eran 7 y 4, ¿no? Un pedo así. No, en la de Palworld la última vez eran 12 de PC y 7 de Xbox, porque andaban 19 millones. El Palworld. Sí, más bien ahí, Falking, no son 7 millones. Es un millón de copias vendidas. Ok, pero no incluyen las de Game Pass. Bueno, las descargas de Game Pass. No, están hablando solamente de las vendidas. Mucha banda que tiene la realidad distorsionada que lo comparaba con las ventas de y toma eso, Pokémon. Así como, güey, es un juego de 19 dólares. Tranquilícense un chingo, güey. O sea, no es un juego full price, güey. Las descargas, o sea, sí, definitivamente es un vergaso el pinche Palworld, ¿no? Y es un juego divertido, pero creo que es tener la realidad muy distorsionada, creer que están en la misma liga. Pueden estarlo, güey, definitivamente, pero también, pues, es un juego budget, pues. Ándale. No es un juego full price. Eso sí, sí, la neta. Oye, pero, este, vámonos. Vámonos. Porque tiene que grabar Sergio. Tengo super chats, hay bastante. Hay bastantes otros super chats. A ver, los estoy abriendo. Te, 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 te. Estoy cantando, ¿eh? Para hacer tiempo. Oye, jueguen, este, Mario, jueguen Mario vs. Donkey Kong, que tenemos ahí reseña. Mario vs. Donkey Kong. Por ahí, ayer, este, se publicamos un gameplay de Resident Evil, Gaiden, para Game Boy Color, y le fue muy bien, ¿eh? A la gente le gustó, a la gente le gustó. Dice por acá nuestro amigo Fernando Cernas, dice, Saludos, Moogs. Hay un límite en el número o monto de los juegos y consolas que pueden entrar de Japón en la maleta. Besos en el menisco. Lol. O sea, se supone que sí. O sea, hay unos, hay unas reglas ahí. O sea, por ejemplo, hasta con cámaras de foto y todo eso. Te dicen, me puedes traer una cámara y tantos lentes, una cámara y tantos rollos, etcétera. Hasta discos y todo. Se supone que sí. ¿Y compu también, no, tierra? Laptops. Creo que también lo puedes traer mucho. O sea, por ley, hay un límite. Sí, hay un límite. Y de juegos también son bien poquitos. Ahí la cuestión es de cuando regreses de Japón, si te toca el rojo, pues te van a abrir tu desmayo. Te van a revisar. Yo le digo por experiencia, yo traigo muchas cosas, güey. Y la neta es que yo doy por hecho que me van a parar. Y eso es porque traigo maletas llenas de videojuegos. Entonces, lo que más les recomiendo a todos es, no sean pendejos, quítenle todas las etiquetas, güey. A sus juegos que traigan, güey. Y también no mamen, porque conozco, tengo unos conocidos que traían, creo que eran como 40, 10. Entonces, eso, pues obviamente, pues sí, es un foco rojo, güey. O sea, yo cuando traigo mis maletas llenas de videojuegos, son, en ningún juego se repite, güey. O sea, todos son juegos diferentes y a todos les quité las etiquetas porque son seminuevos, güey. Entonces, lo que hicieron en mi caso es que te hacen un estimado de cuántas piezas trae. Y como la mía era una maleta llena de juegos de Famicom, lo que hacen es que dicen, ah, pues voy a dar por hecho que estos valen 5 dólares cada uno. Te hacen un porcentaje. O sea, los cuentan, te hacen un porcentaje y te cobran dependiendo de ese porcentaje. A mí generalmente me cobran entre 1.000 y 2.000 pesos siempre que vengo de Japón. O tener la suerte de que no te toque. O sea, yo lo que dices es muy cierto porque hay bandas que compran muchísimo de uno solo, ¿no? O sea, lo de suerte ya no existe porque todas las maletas ya pasan por rayos X. Las escanean desde antes. Entonces, es como algo que ya tampoco es como de suerte. Porque obviamente si traes todos tus juegos, o sea, en el caso de traer 50, 70 juegos de Famicom, pues obviamente van a ver las PCBs y las PCBs pues van a revelar que traes juegos, güey. Entonces, siempre las van a abrir. Entonces, da por hecho que si traes muchos juegos, o sea, con muchos juegos te estoy hablando de que traigas como 200 juegos. Como ciento y tantos juegos. Entonces, esos son muchos juegos, güey. Porque traer menos de eso, pues también no es tantos y tal vez no te revisan nada. Entonces, pues solo hay que considerar que siempre todas las maletas que vengan de Japón van a pasar por rayos X. En una de esas, como ese tierra, agarraste a quien estaba ahí encargado en la pendeja y no te cobraron absolutamente nada. Igual en una de esas, por ejemplo, tal vez acomodaste tus maletas de tal manera de que en una pusiste figuras, poquitos juegos y las repartiste más, en el caso mío, güey, la cantidad que traigo no me permite repartir, ¿no? Entonces, como traigo tantos videojuegos, obviamente no se pueden repartir y siempre se va a ver muchas PCBs de cartuchos. Entonces, eso siempre va a pasar por algo, las van a abrir y te van a decir, señor, usted no se debe tanto. Solo sí, por el puto amor de Dios, quítenle las etiquetas, güey. Quítenle el plástico. Sí, porque si no van a sumarle los precios a todo y te la van a atorar bien, verga. Sí, o sea, tú di que son seminuevos y di que costaron 100 yenes. La verdad. 200 yenes. Dice por acá el buen Moisés, dice, iré oyendo Podimo en mi Eurotrip 24 horas para irme a huevo, a huevo, a huevo. Tienen ahí 12 episodios de más de una hora. Se va como agua el tiempo, güey. Y les van a gustar, tanto anime como mis juegos favoritos. Dice, Shonen Fiction. No entendí este, o si estoy muy menso yo, a ver, explíquenme. Dice, ¿se enojará Jordan si le envío la rola de ojos marrones? O sea... Ah, porque tiene ojo amarillo, ¿no? Sí, pero, o sea, no sé si... No sé si Jordan te vaya a leer, amigo. Ajá, yo también dije, no creo que te vaya a leer Jordan. O sea, o no sé si es un mame de algo, de mandarle cosas a Jordan o algo por el estilo. Pero yo creo que sí se enojaría. Dice, Benzama. Dice, ojalá sea Drunko es 10 para Occidente. Ahí me encuero, saludos. Me encuero también, no mames, no mames. Híjole, güey, ¿qué haríamos? Yo creo que peda ese mismo día. Dice el buen Nahuel, que desde Argentina nos salió. Dice, Asher, terminé Cururín al 100%. Estoy haciendo el 100. ¿Cuál de los dos? O sea, espera. Dice, terminé el Cururín al 100%. Estoy haciendo el 100 de Paradise y estoy totalmente loco. La dificultad subió muy cabrón. ¿Algún otro juego parecido que recomiendas? Splash en GameCube. Cururín. Es Cururín para GameCube. Dice acá. Y este, el... Hay uno que se parece que es Irritating Stick. Que es casi casi el mismo gameplay de Cururín y Cururín Paradise. Pero siento que el mejor juego de la serie es Paradise. No está. Dice por acá, Dave Hazard 95, desde Australia. Mira, esta es una buena pregunta. Porque no sé. Dice, saludos, amixes. Los podcasts de Podimo se pueden oír desde la página web. Es que en mi rancho... Sí, se pueden. Yo los escucho. Los quiero mucho y que chingue su puta madre en Brazor. Así. Así. Sí, sí se puede. Yo los escucho en páginas. Desde ahí. Tal vez, o sea, tal vez y solo tal vez podría pasar que te pida VPN. ¿No? No sé. Tal vez. No sé. No sé si hay a Ray John Block. Pero si puedes entrar desde la página, pues entonces sí. No, y también, o sea, si lo puedes descargar a su móvil, pues también. Oh, creo que llegó un amiibo. Creo que es mi amigo de Zora o algo. ¿De la señora? De la señora. Dice acá el buen Enrique Legorreta. El Enrique no te vamos a leer. A la vega, güey. Dice feliz día de Luis Miguel. Hoy es día de Luis Miguel. ¿Por qué es su cumpleaños? No tengo idea, Folkín. Bueno, felicidades a Luis Miguel por ser su día. Es como el Pokémon Day, pero... No, pues su cumpleaños es el 19 de la mañana. El Luis Mi Day. ¿Por qué hoy es el día de Luis Miguel? O sea, Legorreta manda super chat, pero... Ey, no das contexto, güey. ¿Por qué hoy es el día de Luis Miguel? Tal vez cree que ya lo sabemos, güey. No, pues... No tengo idea por qué hoy es el día de Luis Miguel. Ella se fue el más Luis Miguelero de nosotros. Ajá. Estoy seguro que ayer tampoco sabe por qué hoy es el día de Luis Miguel, ¿no? No, o sea... No, es que el 13 de septiembre es el día de Luis Miguel aquí, en su cumpleaños. Entonces, ¿por qué andas inventando cosas? Este... Este niño héroe de Luis Miguel, mira. ¿Por qué está inventando cosas Legorreta, güey? Sí, mira, acá dice que hay una nota aquí en... Usa en Google. Día de Luis Miguel y me sale una nota que dice... 13 de septiembre. La felicitividad se celebra desde el año 2015 y está asociada a la independencia de México. Está inventando fake news aquí, ese señor, ese tal Legorreta, güey. O sea... No mames, dice por acá este... Este también está muy avanzado, güey. Yo busqué ahorita en Google y no sabía que eso había pasado. Y dice... Doctor Cell de odontología... O sea, ahí se llama su canal. Dice... Hablen de la polémica sobre la edad entre Lisette y Dulce en la saga. Entonces, puse yo en Google Lisette, Dulce, Ague. Y me salió un video que dice... Lisette versus Dulce, enfrentamiento de reinas. Pero, ¿quiénes son, güey? Según yo, Lisette es una muchacha que... Bueno, una señora... No sé por qué tal si ya la cagué y no sé quién es, güey. Pero según yo, cantan. ¿Es el mío o cuál es? Hay dos. Ah, uf. Este es el mío. Ahí está, Sora. Sora. Y cuando me lo cobraron, sentí que un enanito se me colgaba de los ojos. Pero verlo aquí ya me hace feliz. Exacto. Oye, este Asher, a ver... Pero lo de Lisette y Dulce, no sé, güey. No sé qué es eso. O sea, según yo, se pelearon porque se dijeron que una estaba vieja y la otra no. O algo así. Que sea muy boomer, güey. Muy boomer. Me pelearse por la edad, güey. Y la otra, dice Legorreta, que hoy es el día de Luis Miguel. Bueno. Habrá que escucharlo. Pero buscamos ahorita en Google. Ah, güey. Dice que es el 13. Y aquí Legorreta dice, es el día de la consagración de la carrera del mismo, gracias a la incondicional. O sea, lo inventaste tú, Legorreta. O sea, no sé, güey. No tengo idea. Oficialmente, según Leo, fallaste. Ajá. Debo acá, el buen Leo Aguilar nos manda un superchat ahí de 250 pesos donde solo puso Kutzamala. Que, que, a mí me sorprende la, el tema de Kutzamala, güey. El otro día llueve. Ah, no, emputada la banda de que llovió, güey. Y yo digo, pues, ¿qué quieren ya, pues? O sea, yo digo, ni crean, ni crean que con eso. Ah, bueno, güey. Cámara, güey. Sigue romantizando el fin del mundo, pues. Estamos, estamos a, ¿qué no? Como noventa y tantos días. Pior es nada, dijeran. Como 120, algo así. Algo así, ¿no? Pior es nada, efectivamente, yo diría. Luego, por acá. Ni crean, esta ciudad no tiene recolección de agua, efectivamente. Dice por acá el buen Hexel, que ya es el último supercat, y dice. ¿Qué cabrón estuvo comprar Zora, Amiibo, de Amazon? Se agotaba rápido. Por suerte, siempre hay en Amazon Japón. Y hoy me llegó, qué bonito está. Pues sí, los que compramos fueron de Amazon Japón. O sea, pagamos como 70 pesos más que el de Amazon. No me acuerdo si Amazon México era 500 o 600. Sí, 4,000 de envío, güey, 4,000 yenes, güey. Acá costó 6,70 el japonés. Y acá estaban 15. ¿Saben qué da risa? Que cueste 1,500 yenes y 4,000 de envío, güey. Digo, es la de diario, pues, pero... Pues que al final salió casi igual, ¿no? O sea, porque seguramente si ya ahorita vas a una tienda o vuelve a salir en Amazon, ya no va a estar en 500. A mí lo que más me sorprende es cuánto les vale verga a los mexicanos, digo, a los japoneses, los Amiibo, güey. Nunca he dejado de sorprenderme cuánto les vale pito, güey. Sí, ya no tienen dónde meterlos. Eso, yo creo que es eso que hice. A mí acá hay un compa que nos da el dato. Dice, yo lo compré en Planeta a 750 pesos. Piquetazos en el culo serán. No, pues ahí está el tip. Ahí está el... Miembros tienes acá, Nahuel, que dice... Dios quiera y guarde y se apiade de los 20 que esperamos Dragon Quest III en HD 2D en Occidente. No, pero ese sí está confirmado acá. No, pero para mañana. Ah, no, no, no. No, más bien, el que hablamos es Dragon Quest X, es el que nunca ha sido confirmado para acá. O sea, Dragon Quest III, pues lo anunciaron Worldwide, ¿no? Pero que ya te vienen, este, información. Pues ojalá. Ya sale mañana. Ojalá. Y dice por acá Sergio Quiroz, aprovechando que vuelvo a ser member, va a preguntar, ¿de dónde salió la de tu papá? ¿Es un Turok? Manolo tiene una canción, tenía un... Tiene, no, creo que no sean aún, este, de Desbanded. Tiene una banda que se llama, este, Sector Libertad. Y uno de sus más grandes éxitos es Tu papá es un Turok. Tu papá es un... Y búsquenlo, si están por... Y hablaba de cómo un güey tenía una... Tenía... O sea, el papá de un compa tenía un parecido a un Turok. Oye, aquí tú un tal Jorge Díaz. Que hay mucho mexicano con papá tal. Anda, dice, dice, hablen de Rebirth antes de irse. Pues mira, mañana sale un demo. Se actualiza el demo. Ah, mañana se actualiza el demo, ¿eh? New Dawn. Ya, eso es lo que podemos ahí decir. Está chido el demo. Planeta. Sí, está chido el demo. Yo, a la verga demos, hasta que ya mejor sea The Real Deal. Hasta que llegara el día y nos cansemos. Así es. Mañana se actualiza. De hecho, creo que el demo trae algo que no está en el... En el... Ah, ¿sí? Salió el mensaje ahí. No, es que salió el mensaje ahí de que trae como algo que solo está en el demo. Pues, o sea, que no está como en la versión final del juego. Seguramente en la versión final del juego está en otro lado, no sé. Pero trae algo y aparte te dan cositas. Si lo terminas, te desbloquean tus ítems o cositas para Final Fantasy. Oye, sí está muy sonado que Gold y Silver. Entonces, pues, ahora sí que elevamos las manos a que sí pase algo. Ah, bueno, y también lo de Revert es que mañana el demo lo actualizan y trae mejora gráfica. Porque, pues, sí se veía medio... Pinche. Medio pin... No pinchón, pero se veía ahí como raro el juego en algunos momentos. Y ya. Are, are. Y ya. Cuídense. Sí, es este... Pásenla suave. Este, Folky. Los dos muchachos, recuerden este... Escuchar el podcast, los podcasts en Podimo. Ahí, este... Les conviene, muchachos, para, obviamente, en algún momento volver a seguir con las temporadas. Y, este... Síganlos en las redes sociales. Hay mucho, mucho contenido también. Sí, se escanean ahorita el código. Tienen una prueba de... Creo que siete días gratis. Se los dijimos. Se los dijimos la semana pasada. Hubo uno de treinta. Ya no. Ahora son las de siete. Adiós. Cuídense mucho, bandita. Gracias a todos por su apoyo. Y disfruten todo el contenido que está ahí en PredVG. Nos vemos en el React. Y, pues, a ver qué tanto de lo que dijimos se cumplió. Ahí lo descubrimos. Adiós. Este, un gusto, Sergio. Cuídense mucho. Ojalá mañana veamos Ilxon. Ojalá. No va a pasar, pero ojalá. Oye, este, chequen Patreon. Todo el cuidado. Chequen Patreon, este... Ahí con unos contenidos de Japón, de Sonic, y muchas cosas. Sí, hay mucho contenido. En Patreon. Y también saludos a la banda que nos escuchen Podimo. No tienen idea de cuánto nos ayuda que lo escuchen. Y si no lo escuchan, nos cancelan mañana. Ándale. Y ya. Solo eso. Pero son grandes programas. Entonces, no, que no cancelen. Cuídense mucho. Ahí. Pónenla. Jueguen mucho y bye. Bye, 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 bye. Nos queremos. Una yo web.